Seguimos con más información en Oriente Noticias. Y mucha atención que Oriente Noticias acaba de conocer que en horas de la mañana en el sector La Libertad, esto en la vía entre Tibú y Y Petrolera en norte de Santander, fue hurtado un vehículo que transportaba 284 cilindros de gas propano. Las informaciones que se conocen de este hecho indican que al parecer fueron integrantes del Ejército Nacional de Liberación quienes interceptaron el vehículo para llevárselo con rumbo desconocido. Esta semana, en esa zona de norte de Santander, se han registrado similares hechos relacionados con el hurto de vehículos. En total, ya han sido hurtadas cuatro camionetas de empresas contratistas del servicio de Ecopetrol y un camión con cilindros con gas en las últimas horas.